Los leones, hermosos, brillantes como el astro rey, con buen gusto, aficionados a la buena vida y a las cosas bellas. ¡Ay! Estos hermosos felinos caminan por el mundo como dioses de fuego, como reyes y reinas, brillando en cualquier lugar a todo lo que dan. Ellos jamás pasan desapercibidos, porque los leones y las leonas imponen. Y si no me creen, pregúntenle a algún amiguito o amiguita Leo, ¿cuántas veces se han sentido incómodos porque sienten que todo el mundo los ve? Y hasta piensan, pues, ¿qué será que traigo al revés la camisa? ¿O será acaso que me pinté mal o andaré manchado? ¿Por qué? Porque todo el mundo me ve. Y cuando se revisan, pues, ¿qué creen? Los veían, porque son todos bellos ellos y todas bellas ellas. Pero ya entrados en tema con este asunto de por qué se enojan, cómo se enojan, déjenme decirles que los leones, a pesar de que algunos tienen mala fama, pues ellos prefieren la paz, no crean que les encanta la guerra y mucho menos andar buscando pleito a ningún lado. Y no porque no puedan, ¿eh? Hago la aclaración, porque ni siquiera les podría contar algunas historias de algunas personas que pensaron que era fácil echarse un pleitillo con Leo y quedaron convencidos de que más vale ver a los leones de lejecitos. Si Leo no pelea y no da grandes demostraciones del poder que tienen, es porque fíjense que a Leo sí que le importa el qué dirán. Alguna vez en la saga de ¿Por qué no eres el guerrero más fuerte? Hablábamos de que los signos de fuego vienen en diferentes dosis. Es decir, los tres son poderosos, pero digamos que a pesar de que son tres guerreros muy respetables, poníamos el ejemplo de que si en un estacionamiento donde estaban esperando ustedes un lugar, llegaba un listillo y se metía, pues aquí si el conductor del auto que estaba esperando era un Aries, que es el guerrero más fuerte, se baja y le pide que quite su auto y si no le quita, le patea el auto, lo saca del auto, le pone tres bofetadas y madre mía, a ver quién lo para. Pero en el caso de León, que también estaría muy enojado, antes de discutir o de tomar ninguna decisión, primero voltearía para todos lados a ver quién lo está viendo. Después le pediría al conductor del auto que quite su auto porque él estaba esperando el lugar. Si se le pone rejego el otro conductor y si no lo está viendo nadie, que pueda dañar su imagen de Rey, entonces sí, mis ángeles, que se agarre la persona porque le pondría un buen rugido y después también le daría una muy buena lección, muy al estilo de los arianos. Al león le importa el qué dirán y los leones cuidan mucho su imagen. ¿Por qué? Porque a ellos no les gusta que se hable mal de ellos, sobre todo la imagen profesional y la familiar les interesa que no se vea dañada. Aunque créanme que saben muy bien los leones cómo hacerse respetar, no por algo son los reyes de la selva y yo aquí lo digo con frecuencia que son los reyes del zodiac. Los leones no van por ahí echando pleito, gritoneando, ya saben, fanfarroneando, de que, ah, no vas a hacer lo que yo te digo, pues te voy a dar. No, no, no. Los leones saben muy bien cuándo y en dónde gritar, pero sobre todo saben cómo gritar y saben de sobra cómo hacer que los demás los escuchen. No buscan el miedo de nadie porque no les interesa, mis ángeles. Ellos exigen respeto porque lo dan y no toleran las faltas de respeto ni las grandes ni las chiquitas. ¡Ay, quítenme esa cara! Pues son reyes que esperaban y por supuesto que los leoncitos saben que son reyes, ¿eh? Pero entre los reyes tenemos los benevolentes y tenemos a los tiranos, así que dependerá de cómo sea este rey para saber cómo va a reaccionar si lo hacemos enojar. Pero lo que no cambia es que los leones pierden el control cuando se les dan órdenes. O bien cuando la gente a su alrededor se niega a seguirlo. O sea, si él dice que una cosa se va a hacer, así tiene que ser. ¿Por qué? Porque él sabe que es lo mejor para la familia, para los amigos y sobre todo pues para los compañeros de trabajo. Él es el león, hay que seguirlo, es el rey. Ah, pero no se equivoquen, ¿eh? En realidad los signos de fuego son líderes por naturaleza y Leo es el rey del zodiacos. Así que por supuesto no entienden que alguien les diga que no a algo. Tampoco les gusta esperar porque para ellos es un insulto que alguien juegue con su tiempo. Y esto del tiempo, créanme que puede ser causa de muchísimos pleitos porque a los leones no les gusta que les roben su tiempo. Ah, pero si queremos verlos realmente furiosos, lo único que tenemos que hacer es ponerlos en vergüenza delante de los demás. Esto es demasiado para el rey o la reina Leo, ¿eh? En tu casa, puerta cerrada, dile lo que se te dé la gana y él decidirá si te aguanta o no, pero en público, pero en público, ¿cómo te atreves? Él tiene una imagen, ella tiene una imagen, ¿y tú? no los vas a hacer quedar como tontos o como tontas, pues faltaba más. Hacer que Leo quede ante los demás como tonto o como una persona sin autoridad es demasiado para Leo y con eso nos ponen cruz colorada. Y precisamente por esto de que no les gusta quedar como tontos, los leones no soportan las bromas pesadas. Tampoco les hace gracia que ni su familia ni sus amigos hablen de sus errores en público. Ellos son perfectos porque no lo entienden los demás. Perfectos. Punto y final. Y si para ti no lo son, pues entonces más vale que te alejes. ¿Por qué? Porque el orgullo del león llega al cielo y le da dos vueltas a la tierra. Las grandes pérdidas de los leones muchas veces son justamente por el orgullo. Pueden estarse muriendo de amor por alguien y saben que se aguantan como los meros machos y bueno, las mujeres no pueden ser como las meras machas pero también se aguantan. Y lo mismo pasa cuando discuten con alguien o están en medio de una pelea y el enemigo o el adversario es más fuerte que ellos. Aquí tal vez puedan estar pensando no hombre me van a noquear a la primera. Si pudiera saldría corriendo pero si ahorita mismo. Pero no lo hacen porque les importa el que dirán. Así que van a ser como que no pasa nada ante todo el orgullo que caray. Pero bueno el miedo en general mis angelitos pues no se crean que estos leoncitos divinos le tienen miedo a muchas cosas. O bueno al menos no lo demuestran. Pero cuando se trata de que están frente a un adversario un enemigo y tienen público ahí si los vamos a ver como si no pasara nada. Los leones son bien agradables y bueno lo que ya comenté al principio no tiene caso volverlo a repetir porque luego se me van a poner todos esponjados los leones. Sí somos bellísimos. Sí sí todos lo sabemos pero aquí estamos hablando de cómo se enojan los leones. Y debo de mencionar que si bien es cierto lo que dije al principio de este video también es bien cierto que cuando se enojan es la otra cara de la moneda porque sale el león que llevan dentro y envuelto en llamas mis ángeles. y también ellos pueden llegar a ser muy perturbadores comenzando porque no controlan ni sus gritos ni su reacción ni su león enojado puede golpear una puerta puede golpear la pared pueden aventarnos cosas y todo esto amenizado por reclamos gritos quejas y bueno ya así me lo provocan de más o me lo reten sobre todo mis ángeles si me les levantan la mano en los signos de fuego son de cuidado lo vuelvo a repetir pueden ser muy amables pero no osemos en darles una bofetada en aventarles algo directamente a ellos meterles unos aventones y esperar que no pase nada porque aquí si sin duda si que se vuelve violento un león porque con todos los calificativos agradables que le puse al inicio de este video a los leos déjenme decirles que tiene el muy mal genio a la mala y no son amigos de las explicaciones ¿eh? saben por qué porque no les interesa escucharlas lo que quiere leo es saber por qué si ya lo conocen por qué lo están haciendo enojar por qué lo contradicen por qué están haciendo que explote si a él no le gusta convertirse en una persona desagradable ahora sí que si ya lo conocen para que lo provocan además de que es igualito a Gavino Barrera no entienden razones mis ángeles por lo menos no mientras que está gritando enojado y reclamando ahí se olvídense porque no los va a escuchar para nada ya cuando se calma ya que está tranquilo es cuando se puede negociar y probablemente llegar a algún arreglo pero antes de que llegue la calma va a estar de lo más intenso que se puedan imaginar y van a ser muy repetitivos en los puntos que ellos consideran que deben de quedar claros y ustedes van a estar diciéndole sí ya me dijiste ya me lo dijiste ya te dije que ya no lo voy a hacer sí pero quiero que quede claro y así los van a tener hasta que se calmen después del problema hay que evitar a toda costa recordar el incidente o va a volver a enojarse los leones son lindos yo no digo que no pero una vez que ya están en una relación y esta relación ya está muy dañada o ellos ya no están a gusto se enojan por cualquier cosa mis ángeles y pues la vida puede resultar un poquito difícil para ellos y para las personas que conviven con ellos no importa si se trata de que vivan en pareja de que vivan con los padres si ellos están ya dentro de una relación que ya no los hace sentirse cómodos los vamos a ver molestos la mayor parte del tiempo y explotando con cualquier tontería y aquí si podría ser la excepción de la regla yo les comentaba de que a los leones les importa el como los ven los demás pero algunas veces si están muy enojados vaya que se olvidan de guardar las apariencias y no les interesa ni tantito andar cuidando el style todo lo contrario van a querer poner punto final a cualquier problema que tengan en este momento y si los ven o los oyen no les va a interesar ¿por qué? porque lo único que van a querer ellos es que se les escuchen y que se quede muy bien entendido que ellos son los que mandan y los que deciden ay bueno pues que querían si son los reyes del zodíaco así que claro que se van a comportar como divos y como divas ay mis ángeles pues que esperaban que les regalaran galletitas y un dulce si los hacen enojar pues no 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 pero tranquilos hombre la buena noticia es que ya que se calman si la relación de amor de amistad o familiar no está muy dañada y están enamorados o son felices vuelven a ser amables y como si nada hubiera pasado vuelven a ser amorosos generosos que no les extrañe que no les extrañe que al día siguiente les pregunte como Géminis y otros signos ah caray porque tanta seriedad ahora que les hicieron porque están tan enojados cínicos no no que va mis ángeles para los leones ya pasó ya le dieron vuelta a la página ellos son los fabulosos leones ya se enojaron ya gritaron ya se expresaron y por supuesto ellos creen que ustedes ya entendieron así que para qué se van a seguir desgastando nada que ver el león ya lo superó y espera que el resto de la familia o la pareja o sus compañeros de trabajo que se yo también lo superen total son cosas que ya pasaron no pueden estar dándole vueltas a lo mismo ay pues que quieren son cosas de leoncitos ya pasó ya pasó vuelta a la página pero porque la abuela siempre tiene un pero ya saben si ustedes deciden seguir con el problema y recordarle lo que pasó y hacerlo ver lo equivocado o equivocada que está aparte de que no van a lograr nada porque les va a volver a dar el sermón se va a volver a enojar pues también a ustedes yo les recomiendo lo que les he estado recomendando a muchas personas que pelean con diferentes signos que traigan ropa y calzado muy cómodo para que salgan corriendo antes de que el león vuelva a rugir porque si ya estuvieron muy enojados la segunda vuelta va a ser con mayor intensidad y saben que es lo malo que no los van a hacer entrar en razón lo único que les va a decir es ya dije punto y final pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con los maravillosos leoncitos si tú me estás escuchando eres un leoncito no te olvides de dejarme en la cajita de comentarios que te hace enojar como te contentan acuérdate que en los próximos días las personas que vengan a ver estos videos van a venir con la intención de buscar la manera de contentarse con el leoncito o ver qué es lo que pueden hacer para no enojarse con su leoncito o su leoncita con sentido y qué mejor si es un leoncito el que nos da el consejo si me equivoqué en algo o me faltó en algo también déjamelo en el comentario porque yo sigo aprendiendo de ustedes pero bueno mis angelitos no se me vayan sin regalarme un like a ustedes no les cuesta absolutamente nada y a mí ese like me sirve muchísimo porque de esa manera pues me ven más personas y bueno mis angelitos si quieren ayudar más a la abuela pues qué les parece si comparten este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas para que los conozcan un poquito mejor y si no están suscritos a mi canal ay no sean tímidos suscríbanse hombre se van a divertir pero bueno yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo